Let's make a giant pork lollipop Split your pork belly in half And slice into this Is what we want to see In the inside of our pork To break your And now we've got to stick in On that outside Pues que onda mis enmascarboneros Me acabo de encontrar este video en internet De una persona que hace Una paleta de Pork belly La paleta es la problema Vamos a ver que tal sabe esta receta Vamos a replicar Esta pork belly lollipop A ver que rollo Suscribanse al canal Déjenos un comentario Y un buen like Porque estas en el mascarbon Así que masquemos Pues aquí tenemos nuestra panceta de cerdo Mis queridos en mascarboneros Esta pieza es una belleza Trae mucha grasita Pero también trae carne como pueden ver Entonces aquí lo único que voy a hacer Es empezar a hacerle cortes Para formar una Como una línea de carne Entonces voy a cortar aquí primero Ahora al lado contrario Así Porque la idea es irla separando Y luego así Parece que es complicado amigos Pero verdaderamente no lo es Ok O sea la idea es tener esta tira Si ven que no separa Significa que le falta corte Ok La idea mis queridos en mascarboneros Es que quede así Ok Una línea Aquí el sazón se rompe en gustos Se rompe en géneros Aquí yo voy a utilizar una sal Que tengo ahumada Sal y pimienta Ustedes pueden utilizar El sazón que quieran Si le quieren poner ajo en polvo Cebolla en polvo Comino Lo que ustedes quieran Se lo pueden poner Y para que agarre el colorcito Le voy a poner Paprika Sale Ahí nada más que no se les huele Con el aire como a mi Ahí mero Por el otro lado Vamos a hacer exactamente Lo mismo Ok Esta grasita nos va a ayudar mucho Porque cuando empiece a calentarse Nuestro asador Va a empezar a soltar Toda la grasita Se va a hacer flojita Y el condimento Va a empezar a agarrar sabor Eh disculpenme Se me hizo agua la boca Bien cañón Miren Ay perro Igual paprika Más paprika Ahora si amigos Vamos a empezar a enrollarla Oye parece un Roll de esos de canela De esos panes Así mira Vamos a enrollarla así Bien enrolladita Bien enrolladita Lo más que puedan Así Y ahora si con nuestro palo de madera Que usamos para los elotes Aquí en Monterrey Vamos a atravesarla Así Ahí mero Así mero Vamos a poner nuestra paleta De pork belly En fuego En directo Mis queridos En mascarboneros Y tapamos Después de una hora y media A temperatura alta Abrimos nuestro asador Y miren Wow Está nuestra paleta De panceta Lollipop Vamos a dejarla reposar aquí Durante unos 20 minutos Y ahorita les digo Si quedó bueno O no quedó buena Pues así quedó Nuestra Lollipop Panceta O panceta Lollipop No manches en mascarboneros Que les parece Si a ustedes les ha gustado Como quedó esta presentación Necesito que se suscriban Y nos dejen un comentario Y que nos den un like Y aparte Que le den mucho cariño al canal A ver Vamos a ver Chicharoneada Está bien buena Todos hacen esto para antojar Que se escuche esto Si se la recomiendo Está bien buena Está bien sabrosa No manches Coméntame Que receta Quieres que haga Próximamente Aquí En el mascarbon Amo